Le paso a Juan Carlos Polié que hay una situación complicada que se está viviendo por estas horas en Tres Cruces. Un hombre se atrincheró en uno de los ómnibus de la terminal, está cercada y nos vamos ya con nuestro compañero de Telemundo, Dío Castro. Buenos días. Tú decís en la zona de Tres Cruces, muchísima atención, muchísima gente aquí mirando y viendo a ver qué pasa. Está este ómnibus de Turín que ustedes están viendo allí en imágenes de Luis Gómez. Allí hay un hombre que está atrincherado y que, bueno, tiene en principio, toda su información primaria tiene como rehén a el chofer y a el guarda del ómnibus. O sea, no tiene pasajeros ese ómnibus, Dío. No tiene pasajeros, porque en principio se ha dicho que sí, que tenía pasajeros, pero no los tiene. En este momento está trabajando el grupo GEO, está trabajando la Guardia Republicana, está trabajando zona 1 de jefatura. Y además llegó hace minutos nada más el negociador para tratar de destrabar esta situación que, bueno, aparece en principio bastante compleja, bastante complicada. Hay muchísima gente que ha quedado varada aquí en Tres Cruces esperando para salir. Ustedes ven que además del ómnibus de Turín, que es el que está, bueno, tomado por este hombre, hay unos 8, 10 ómnibus más que están aguardando para salir. Que ya tendrían que haber salido incluso y que, evidentemente, bueno, se ha retrasado toda la operativa de Tres Cruces en esta jornada. ¿Cuáles serían las razones? En este momento lo que podemos decir es un hombre armado arriba del ómnibus de Turín con dos personas, guarda y chofer en principio, que son los rehenes de esta situación. O sea, está, la zona está, la terminal paralizada, la zona lo vemos, está también, trabajó para acercar la zona a la policía y que no se acerque la gente por el peligro que implica. Porque decíamos, el hombre está armado, atrincherado, sin pasajeros el ómnibus, pero sí estarían entonces el guarda y el chofer dentro y la policía que está trabajando con un negociador. El funcionamiento del resto de la zona, de las calles, Diego, ¿está cortada? ¿Están funcionando? Está todo cortado. El tránsito no se puede ingresar por la calle lateral de la terminal, están desviando el tránsito para que sigan por Cufré, pero no hay hasta el momento posibilidades de maniobrar mucho en la zona. Incluso quienes están queriendo ingresar a pie por ese lugar, tampoco pueden hacerlo porque obviamente hay peligros, o la policía estima que hay un peligro al estar esta persona armada que dispare, y bueno, que algún disparo o alguna bala perdida alcance a algún tránsito. Vamos a hablar con una persona acá, si me permitimos un segundito, estamos en vivo. ¿Tú estabas en un ómnibus anterior? Sí, yo venía atrás en un ómnibus de cita, y bueno, me avisaron en un grupo de WhatsApp que no se iba a poder entrar a terminal, y pregunté por qué, y me dijeron que un ómnibus que venía antes, un condi, que había una persona armada en un ómnibus de Turil, adelante de ellos, y que tenía al chofer y al guarda de rehenes, y bueno, que no se podía ingresar, había una cola de ómnibus, y después decidieron dejarlos bajar acá por Góez, y tal, el ómnibus para acá bajamos todos los pasajeros. Complicada la situación. Sí, yo le avisé al chofer de la situación, no habíamos llegado todavía, estábamos tipo Bolivar y Cufré, en los cuernos de valle por ahí, le avisé y nos dijo que capaz que nos dejaba bajar antes por la situación, y nos dejó bajar acá, y mucha gente que estaba adentro, cuando llegué me fijé, acá dentro de los andenes, digamos, en el ómnibus no la dejaban bajar tampoco, tipo se quedó, tuvo que esperar ahí adentro unos minutos, esto fue tipo 8 y 20 más o menos, y da son 9 y 10 y siguen, siguen ahí, no sé. Muchísimas gracias. Por nada. Bien, esto es, bueno, parte de la situación que vivió gente que no tenía nada que ver con esto, y que, bueno, se vio en el caso de esta chica que tuvo que bajarse antes porque volvía a Montevideo, y gente que estaba a punto de salir no pudo salir, están vacíos los andenes, lo único que hay son los ómnibus y algún guardia de seguridad que, bueno, no está revisando el lugar para ver que esté todo en orden. La situación por ahora se mantiene con este ómnibus de la empresa Turil, que está, bueno, tomado por un hombre armado con dos rehenes, chofer y guarda de ese mismo ómnibus. Diego, ¿no han circulado las razones por las cuales estaría trincherado? ¿Cuáles son los motivos? No, aún no, aún no, aún no. En este momento está llegando una ambulancia que va a ingresar allí. La consulta es, ¿ese ómnibus solo estaba con el guardia y el chofer cuando este hombre se atrincheró o dejó salir al resto de los pasajeros? ¿Eso tenés idea cómo fue? En principio lo que podemos decir es que el hombre tomó como rehenes al guarda y al chofer. No habría pasajeros en el momento de la toma, por decirlo de alguna manera. Ahora hay que, bueno, ver cómo se desarrollaron los hechos porque es toda información muy primaria. Son todos hechos que acontecieron hace minutos nada más. Ustedes escuchaban el testimonio de esta chica que venía en un ómnibus desde el interior hacia aquí, hacia Tres Cruces, donde, bueno, se hablaba de una toma de rehenes y más nada. No se dieron detalles, ya vamos a tener evidentemente todos los detalles. Nosotros llegamos hace minutos y la información que tenemos es que el hombre tomó como rehenes al guarda y al chofer. Bien, Diego, el shopping sí está funcionando como lo hace habitualmente. Hay algunos locales que todavía no abrieron, pero otros sí. Hay locales que no abrieron. La mayoría de los locales no abrieron a que abren sobre las 10 de la mañana. No tengo información sobre cómo va a funcionar a partir de ahora el shopping, pero en principio te puedo decir que los andenes están absolutamente vacíos, los ómnibus están esperando, aguardando para que se solucione esta situación y puedan de una vez por todas salir. Bien. Diego, muchísimas gracias por toda la información y estamos en comunicación contigo. Ante cualquier eventualidad volvemos para allí. Muchas gracias. Perfecto. Bien, el shopping, claro, los locales abren las 10, pero hay muchos locales gastronómicos.